Ya la ley pasó de la presidencia al congreso y hay dos representantes que están encargados de ella. La ley fue introducida en la Cámara de Representantes por Linda Sánchez, congresista demócrata de California, y por Bob Menéndez, congresista de New Jersey, también demócrata en el Senado. Pero el hecho de que sea Bob Menéndez quien la introduzca es importante porque él tiene todos los años del mundo siendo senador y siempre ha estado involucrado o en relaciones exteriores o en migración. Y es una persona puntual para poder, y es un buen negociador también, porque al tener tantos años en el Senado, pues puede trabajar bien con los republicanos. Y yo escuché a Bessie Elizabeth que hizo una explicación magistral de todo, entonces me dejó muy poca cosa para hablar, pero sí les tengo informaciones puntuales. El proceso para hacerse ciudadano, que es, oigan bien el lenguaje que se está usando. No se está hablando ya de ilegales, ni de indocumentados, sino del proceso para hacerse ciudadanos. Parece que el congreso definitivamente tiene la intención de hacerle entender a los residentes americanos actuales, y al que se va a hacer residente, que eso es como ir a la escuela, es recibir una residencia americana, que tú no te gradúas hasta que tú no te gradúas de la universidad, por ejemplo. Entonces, que si te vas a hacer residente americano, que la única idea en tu mente, en ese propósito, es hacerte ciudadano. Por eso le llamaron la ley de ciudadanía, actualmente. Entonces, ese proceso de ley de ciudadanía va a durar ocho años. Los más beneficiados, inmediatamente, son, como dijo Bessie Elizabeth, los DACA, los Dreamers, los del TPS, que son los refugiados, generalmente de Centroamérica, ahí están también los haitianos, y los trabajadores agrícolas, los trabajadores agrícolas es muy importante, porque siempre han sido la base que ha sustentado la agricultura de Estados Unidos en producción en masa. Entiéndase, emigrantes mexicanos, la mayoría, que cruzan la frontera ilegal, los contratan y se ponen a trabajar. De ahí salió el famoso César Chávez, que fue, es el mexicano más conocido y más famoso como agricultor. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en ciudadano bajo la ley nueva que se está conociendo ya en el Congreso de Estados Unidos de América? En varios pasos. Para comenzar el camino hacia la ciudadanía, usted deberá estar presente en Estados Unidos de América antes del primero de enero del 2021. Prácticamente le dijeron a todo el que está en Estados Unidos de América, usted está incluido. Ok. Porque si es primero de enero del 2021, que es este año, todo el que llegó antes del 31 de diciembre del 2020, está incluido en la ley. Eso es muy buena noticia para mucha gente. El primer paso que se va a dar en el proceso va a ser la solicitud de un estatus legal temporal. ¿Qué significa eso? Que no le van a dar una residencia de inmediato, sino un permiso de estadía temporal. Aquí hay algo muy parecido, que es la ley de regularización, que los haitianos se regularizaron y ahora los venezolanos, que no tienen residencia, sino un estatus legal temporal que les permite vivir, trabajar y hacer vida comercial, etc. Después de cinco años, de cinco años de estatus legal temporal, usted va a poder solicitar la tarjeta verde o green card, si cumple con los siguientes requisitos. Es decir, que va a durar cinco años con un estatus legal temporal que no es residencia. Y después de esos cinco años se le va a permitir aplicar para la residencia permanente si cumple con los siguientes requisitos. Usted debe pasar una verificación de antecedentes penales y de seguridad nacional. Es decir, que debe mantenerse kosher, no cometer ningún delito de ningún tipo. Debe haber declarado sus impuestos durante esos cinco años que va a permanecer en permiso temporal. Después de tres años de poseer la tarjeta verde o green card, entonces podrá solicitar la ciudadanía. Y para solicitar la ciudadanía, también debe otra vez verificar sus antecedentes adicionales. Debe demostrar conocimiento del idioma inglés, y de la educación cívica de Estados Unidos de América. ¿Qué incluyeron esta vez los congresistas? Y que probablemente sea negociable. Si usted fue deportado, atención deportados, atención deportados, si usted fue deportado del 20 de enero del 2017 en adelante, deportado después del 20 de enero del 2017 en adelante, y estuvo presente en Estados Unidos tres años antes de la deportación, usted va a poder recibir un waiver para poder regresar a Estados Unidos de América. si presenta una solicitud de waiver o de perdón. ¿Qué lo repita? Dice el que lo repita. Dice el que lo repita. Ok, te lo voy a repetir. Si te deportaron después del 20 de enero del 2017, y tú antes del 20 de enero del 2017, estuviste presente en Estados Unidos de América por tres años, en 17 menos 3 son 14, o sea, entre el 2014 y el 2017 estuviste en Estados Unidos de América, te deportaron a partir del 20 de enero del 2017, tú vas a ser elegible para solicitar un waiver. La letra chiquita, el Congreso todavía no la ha dicho, porque ahí hay deportados por asesinato, por venta de drogas, por las mil vírgenes, pero ellos simplemente dicen que tú vas a poder solicitar un waiver. Y hasta aquí, completo lo que ya B. Elizabeth cubrió, que fue prácticamente todo lo demás. De lo que ella dijo, hay algo que vale la pena mencionarlo de nuevo, y es que ellos planean eliminar las restricciones de 3 y 10. ¿Qué significa eso? Que si tú estás ilegal en Estados Unidos de América porque te pasaste del tiempo y tienes más de seis meses ilegal, pero menos de un año, recuerda que tienes un castigo de tres años, que tienes que salir del país o solicitar un perdón. Y si tienes más de un año ilegal, tienes un castigo de diez años que no puedes regresar a Estados Unidos de América. Ellos contemplan eliminar ese castigo. Que aunque la persona haya estado ilegal, no se le va a aplicar. Eso es lo que dicen ellos. Y entonces, pues, podrán simplemente volver a Estados Unidos de América. Ellos piensan eliminar ese castigo. Es como una feria de puertas abiertas, prácticamente. y si se les va a aplicar,